Señores y señores, cuando hay palabras grandes como el amor, hay que agradar también a su pareja, a su país, a Dios Todopoderoso. Señores y señores, este compositor, en alusión de esa palabra, se inspiró en esta melodía. Santiago Chaco Gutiérrez, Víctor Bernal, le ofrece este tema, en esta oportunidad está arrancando. Y el éxito que lleva por título, que alguien me diga que es el amor. ¡Suscríbete al canal! Si usted quiere disfrutar lo que es amor, para siempre ve ese sentimiento Pero tenga preparado el corazón para la felicidad y el sufrimiento Algo raro, algo sagrado, algo común, algo casi rayando a lo perfecto Es algo tan misterioso que según ni lo sabían descifrarlo en tanto tiempo Y el amor El amor es como bálsamo en la herida, creo que nadie tendrá tiempo en esta vida Para poder descifrarlo como amor El amor El amor es una cosa muy hermosa Ese fue el que le enseñó a la mariposa El perfume individual de cada flor El amor El amor es como bálsamo en la herida, creo que nadie tendrá tiempo en esta vida Para poder descifrarlo como amor El amor El amor es una cosa muy hermosa Ese fue el que le enseñó a la mariposa El perfume individual de cada flor El amor es una cosa muy hermosa El amor es un fr Write on mais El amor es un fréma, incluyendo hombres y mujeres Las casas tendrán que separar Uno se queda solo y eso duele Ya que se acaba la felicidad Porque nada dura para siempre Si nunca se ha llegado hasta parar Uno se queda vivo y el otro muere Amor es entregar la mesa que Dios Bendecido el teador narrado Según Santa Teresa que pude Miraba con amor Y yo que no puedo explicarlo Me quedo solo con mi dolor Y si hay alguien que pueda descifrar Lo que venga y me explique el amor Amor es entregar la mesa que Dios Bendecido el teador narrado Según Santa Teresa que el mundo Miraba con amor Y yo que no puedo explicarlo Y yo que no puedo explicarlo Me quedo solo con mi dolor Y si hay alguien que pueda descifrar Lo que venga y me explique el amor Ay 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 que venga y me explique el amor ¡Gracias! 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 Que disfruten lo que es amor, que enamoran siempre a veces sentimientos. Pero tenga preparado el corazón para la felicidad y el sufrimiento. Algo raro, algo sagrado, algo común, algo que sigue rayando a lo perfecto. Es algo tan misterioso que según ni lo sabía el descifrado en tanto tiempo. El amor, el amor es como bálsamo en la herida, pero que nadie tendrá tiempo en esta vida para poder descifrar lo que es amor. El amor, el amor es una cosa muy hermosa, ese fue el que le enseñó a la mariposa, el perfume individual de cada flor. El amor, el amor es como bálsamo en la herida, creo que nadie tendrá tiempo en esta vida para poder descifrar lo que es amor. El amor, el amor es una cosa muy hermosa, ese fue el que le enseñó a la mariposa, el perfume individual de cada flor. El amor, el amor es una cosa muy hermosa, ese fue el que le enseñó a la mariposa. Y eso duele Ya que se acaba la felicidad Porque nada dura para siempre Si nunca te han llegado a separar Uno se queda viva y el otro muere Amor es entregar la mesa que Dios Bendecir al dador narrador Se usa con Teresa que el mundo Miraba con amor Y yo que no puedo explicarlo me quedo Solo con mi dolor Y si hay alguien que pueda descifrar Lo que venga y me explique el amor Amor es entregar la mesa que Dios Bendecir al dador narrador Se usa con Teresa que el mundo Miraba con amor Y yo que no puedo explicarlo me quedo Solo con mi dolor y si hay alguien Que pueda descifrar lo que venga Y me explique el amor Ay que venga y me explique el amor Miri pa' que explícame el amor Ay que venga y me explique el amor Miri pa' que explícame el amor Ay que venga y me explique el amor Ay que venga y me explique el amor Música Señoras y señores, ahí está, el estilo inalculable, el artista de precisión, energía y poder de la cumbia para más. ¡Víctor Romarrala! ¡Sí, verdad! ¡Víctor! ¡En diferencia entre ellas! ¡Va por fin, señoras y señores! ¡En Villa Unida! ¡Cabra Cochurrala! ¡Y señoras y señores, ahí está, Víctor! ¡Ajá! ¡Reítese a cordial! ¡Epa! ¡Víctor Romarrala! ¡Sí, señor! ¡Dama y caballeros, que alguien me diga que es el amor!